Una marcha contra el cambio social y por una navarra gris de Torre Iruña X la AN, Euskal Herria. Con toneladas de humor, una marcha parodia contra el cambio social y recorrió ayer Iruña sin dejar interferente a nadie. El movimiento contra el TAF organizó ayer una marcha parodia por las calles de Alde Zaharra con el le mano al cambio social, por una navarra gris, si al TAF, si al capital. La marcha debía sido convocada dos semanas atrás por Dino Altavez, personaje creado para la ocasión y que encarna lo más oscuro de la navarra facha, golpista y cuñetera. Con muchísimo humor, decenas de personas ataviadas con sus mejores galas recorrieron todo Alde Zaharra coreándole más como si al TAF, si al capital, menos si Castolas y más policía, queremos que cierre el pequeño comercio, si a la jornada de sola solo viva el corte inglés aquí en Bangladesh. La marcha no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a los antidisturbios, los cuales en la plaza del castillo miraban incrédulos y con cara de pocos amigos como los manifestantes les aplaudían sarcásticamente. La marcha concluyó en la plaza de la navarrería con Jotas y un mitín a cargo de Dino Altavez el cual fue vitoreado por todo el facherío presente. En definitiva, una manifestación distinta con grandes dosis de humor que consiguió ridiculizar la ideología de los que apuestan por el TAF y otras macroinfraestructuras que amenazan a Farroa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!